bienvenidos a un nuevo vídeo ahora les voy a mostrar cómo hacer un moicano en este tipo de cabello lo pueden notar poca densidad comenzamos ya lo secamos le cortamos la parte superior si quieres ver el proceso de corte en la parte superior déjame saber en los comentarios lo primero que hacemos es crear nuestra base con el 1 y medio como lo pueden notar siempre uso la misma técnica ya ustedes saben el proceso para este corte con menos densidad este cabello es un poquito más complicado comienzo creando mi contorno para así saber hasta dónde voy a llegar mi degradado es muy importante eso no olviden compartir el vídeo suscribirse al canal y dejarme su comentario muchas gracias por su apoyo ya somos 11 mil suscriptores y seguimos subiendo muchachos lo pueden notar que estamos haciendo es una pequeña línea guía de medio dedo de distancia ese es mi número 0 hasta esa altura yo voy a pasar el cero para que para no subir tanto el corte luego con el 05 medio dedo de distancia también sobre esa línea si lo pueden notar como les vengo diciendo voy a hacer lo más comprimido posible lo más pequeño posible las guías para no poder subir el corte ya que al tener un cabello con poca densidad lo que podemos hacer es elevar mucho ahora con el uno y medio totalmente cerrado ya de una vez vamos a eliminar esa sombrita que nos va quedando en la parte superior no olviden compartir el vídeo comentarlo y bueno aquí seguimos uno y medio cerrado sobre esa pequeña línea sobre esa pequeña sombra tomando en cuenta que el cabello es de poca densidad tenemos que trabajarlo de una forma diferente ahora el peine 1 palanca totalmente abierta con respecto al proceso es el mismo de siempre mismos números mismos procesos como siempre les comento lo único que nos va a cambiar es la distribución de los números la superficie a tratar ahora peine 1 totalmente a la mitad si lo podemos ver ya vamos tomando forma pero el 0 va a ser solamente en la patilla o sea el 0 de nuestro corte va a ser solamente en la patilla y un poquito en la parte posterior eso es lo que le va a dar al plus el corte eso es lo que va a hacer que el corte resalte ahora peine 1 totalmente cerrado no olviden compartir el vídeo suscribirse seguirme en mi texto como miguel barbero instagram como miguel barbero en mi perfil están los links de esas redes sociales muy agradecido por su apoyo y bueno aquí seguimos 0 5 palanca abierta es el mismo proceso muchachos palanca abierta palanca la mitad y palanca cerrada aquí seguimos pasando sobre esa pequeña línea si lo pueden notar ya estamos teniendo un desvanecido casi que listo lo único que nos faltaría es solamente terminar la línea del 0 y el 0 5 aquí vamos a usar la técnica máquina sobre peine por el tipo de cabello ya les voy a mostrar cómo ya voy a mostrar el por qué ya cerramos la palanca totalmente y ahora lo que nos tenemos que hacer es terminar de detallar el corte ahora 0 25 como lo pueden notar en el vídeo 0 25 el 0 un poquito abierto sobre esa línea y ahí ya tenemos el degradado desde el 1 y medio hasta el 0 totalmente listo esta técnica es súper fácil como les comento es la misma técnica que uso para todos mis cortes lo único que cambió que hice todo un poquito más abajo para que para no subir el corte y así dar un mejor resultado ok ahora lo que hacemos es con nuestro trimmer eliminamos ese exceso de cabello que en su efecto solamente fue la patilla y sobre la oreja y un poquito la parte posterior le estaba comentando que el 0 va a ser bien bajito ahora pasamos nuestro saber de esta manera solamente en la patilla sobre la oreja y un poquito en la parte posterior ya tenemos nuestro corte totalmente listo no olviden compartir el vídeo suscribirse a mi canal y bueno ahora aquí lo que estamos haciendo es sacarle el corte en la parte posterior va a ser un moicano en punta como lo pudieron notar ahora aquí viene la magia muchachos máquina sobre peine de esta manera pegamos el peine sacamos el peine pegamos bien y lo halamos hacia nosotros lo estoy haciendo de esta manera porque tenía mucho cabello entonces para eliminar el cabello de una forma más rápida usamos máquina sobre peine luego de eso que hayamos sacado bastante cabello le vamos a dar con nuestra tijera esculpidora es el mismo proceso le vamos al cabello cortamos y con no olviden compartir el vídeo suscribirse y bueno aquí los esperamos en nuestro canal ahora nos quedaron algunos detalles con el peine 1 palanca abierta eliminamos cualquier tipo de detalle porque eso fue uno de los peines que usamos para terminar este degradado no olviden compartir el videito y bueno por aquí los espero miguel barbero siempre trayéndole buen contenido gracias por su apoyo y de esta manera con la tijera de corte y nuestro peine bien delgado vale vamos a eliminar los detalles que con la máquina no pudimos es muy importante identificar los detalles importante también ser bastante preciso y detallista a la hora de realizar un corte para que nuestro cliente se vaya la mejor forma posible aquí seguimos estamos limpiando ya ese contorno de zapatillas miren cómo se ve ese corte solamente con simples paso no olviden compartir el vídeo suscribirse y bueno aquí seguimos muchachos como lo pueden notar estamos limpiando el corte este fue el resultado final déjenme saber qué le pareció en los comentarios y si quieren más vídeos como este aquí seguimos lo que hacemos ahora es un plus le eliminamos la barba totalmente para poder tomar una buena foto un buen vídeo eso es parte del servicio también no solamente es corta cabello muchachos muchas gracias por su apoyo la máquina que me dice la recomiendo al 100% ahora lo que vamos a hacer de esta manera es darle un poquito más de volumen al cabello con nuestro difusor de aire para que a la hora de peinarlo sea un poquito más desordenado un poquito más chasconeado como le dicen aquí en chile aplicamos un poco de polvo de textura de esta manera de raíces a punta yo lo recomiendo aplicar en las raíces para así nos dé un poquito más de volumen ahora lo que hacemos es distribuir bien ese polvo de textura me aplique un poquito de cera mate en las manos también para lograr una fijación un poquito más más firme se podría decir y este fue el resultado final no olviden compartir comentarlo y aquí seguimos trayendo el contenido muchas gracias por su apoyo les saludo miguel barbero miren este resultado y nos vemos en próximos vídeos este es el lado izquierdo que grabé y este fue el lado derecho que no pudimos grabar pero quedó de esta manera no olviden suscribirse comentar el vídeo compartirlo y bueno nos vemos en un próximo vídeo muchachones